muy bueno chicos como están sean bienvenidos ya estamos a poquitos días del nuevo banner que va a venir de armas y vamos a tener el aguitador de relámpagos y el rompe montañas como armas de cinco estrellas vamos a tener el vino de poesía la espada grande o la claymore de de sacrificio vamos a tener por el lanza dragón otra vez vamos a tener la flauta y el arco de un arco de cuatro estrellas que si bien le va a funcionar a fisher y a 20 así que chicos vamos a hablar un poquito sobre estos arcos estos aspectos arcos estas armas vamos a ver si vale la pena tirarla al gachapón y pues bueno vamos a hablar de ellas para quienes sirve ya saben lo típico y vámonos para que nos llevemos más tiempo a uno muy bien chicos ya que dimos esa pequeña intro y hablamos más o menos de lo que va a venir ahora sí vamos a hablar sobre el agitador de relámpago que es el arma que va a venir en el banner si bien es el arma más importante el banner de esto debido porque como siempre lo digo ya no voy a estarlo repitiendo porque esto ya siempre lo repito cuando hablo de los banners las armas más importantes son aquellas que llevan el daño crítico o llevan probabilidad siendo obviamente en primer lugar las que dan daño crítico porque se incrementa muchísimo el daño de cualquier personaje y obviamente eleva más su potencial de funcionamiento en el caso de los dps bien en este caso tienes un arma de 608 de ataque con 62 perdón 66.2 de daño crítico con lo cual es un crítico súper elevado bastante bien para llegar a 200 años críticos es un arma que debajo de eso aquí además de eso les va a dar un ataque de 20 por ciento extra y además va a otorgar unos relámpagos que se van a ir dando en base a los ataques que vaya haciendo el personaje estos de preferencia sean de ataque normal y obviamente en ciertas situaciones van a durar entre más o menos tiempo estos truenos emblemas de trueno para que pues obviamente haga más daño el personaje obviamente en casos donde se realice por medio de una habilidad vas a obtener un emblema en el caso de que inflijas daño normal también va a tener un emblema y sobre todo lo más importante y es donde debemos poner el punto de mira en esta habilidad es que el emblema durará 10 segundos cuando la energía del personaje esté por debajo del 100 por ciento es decir que mientras el personaje no tenga su ulti cargado como en este caso yo emilia que es la representante de este arco no tenga su ti cargado pues obviamente el emblema durará hasta 10 segundos lo cual da bastante tiempo para conseguir los tres empleos vale además en el caso de que el emblema en este caso el emblema que se les da al arco por medio de la habilidad del efecto no tenga hasta que el personaje tenga su habilidad completa pues bueno la duración del emblema dentro no se va a calcular diferente vale y va a durar hasta que ya tenga su última con lo cual pues bueno al final de cuentas al parecer vamos a poder lograr tener los emblemas bastante rápido podemos tener desde uno hasta tres emblemas con lo cual tendremos un daño de 12 24 y 40 por ciento siendo 40 el más relevante pero recuerden que como siempre a veces hay que hacer rotaciones etcétera pues no vamos a ganar ese daño completo y vamos a terminar teniendo como mínimo yo considero que un 24 por ciento que no está mal de incremento y obviamente si lo llevamos a perdón a refinamiento más alto pues bueno ya ya son otras palabras mayores personajes que pueden usar muy bien este arco ya sabemos que en este caso la principal es yo y mi ya pues básicamente el arco fue hecho para ella por diseño no se ve tan bonito en ella eso hay que dejarlo claro pero bueno fue un arco diseñado para él lo puede llevar también child que en este caso es el factor y el único factor con su mentalidad de hoy lo puede llevar fischer o inclusive también lo puede llevar a ver si lo tenemos a ciertas constelaciones como puede ser 4 o 6 porque pues bueno ya ver es un poquito más complicado de que saque el provecho a este arco si no tiene constelaciones para aumentar su daño o pues bueno si queremos complementar por así decirlo de ps es que realmente el arco en amber no funcionaría también porque pues al final de cuentas a ver proporciona más soporte que daño pero bueno también lo podría usar ella debido a que pues básicamente su daño está en los ataques básicos siendo importante que los ataques cargados no funcionan por lo cual no es que no funcione sino que no va a activar o no van a triggerar lo que es la habilidad del personaje por lo cual se necesitan más ataques básicos por lo cual estos personajes pueden sacarle bastante provecho bien de ahí tenemos la segunda arma de cinco estrellas que es el rompe montañas este básicamente nos va a dar muy a mucho ataque por esa razón casi nadie les quiere lo quieren no es que sea malo pero pues es más complicado que usted llegue a liberar las los estatus de probabilidad y daño crítico teniendo pues básicamente demasiado ataque se puede pero bueno es más complicado sacar esos atributos en cuanto a los artefatos además va a aumentar la protección del escudo un 20 por ciento lo cual está bastante bien y cuando se ataca el enemigo se va a aumentar en un 4 por ciento el daño durante 8 segundos y esto se puede tener llegar hasta cinco veces cada 0.3 segundos cuando me refiero a triggerear chicos es que se puede activar por lo cual pues básicamente ya no sería un aumento de un 4 por ciento sino sería 4 por 5 un 20 por ciento de daño vale además al estar bajo el escudo básicamente vamos a aumentar el ataque todavía más lo cual quiere decir que podemos ponerle esta arma a un personaje que no necesite mucho ataque pone mucho ataque y necesite otros estatus y para compensar le podríamos poner esta arma como una especie de soporte vale lo cual nos daría al tener pues obviamente el escudo ya no sería un 20 por ciento sino sería un 40 y obviamente en este caso pues si lo tienen a r5 pues bueno va a aumentar muchísimo más de 40 pasaría a 80 personajes que le pueden sacar bastante provecho al verbo ya sabemos que una vez de un personaje que si bien más o menos mete daño el el traveller geo que también es de ps mete mucho daño que king cae ya hay acá y kazuha lo único que sí es relevante en este arma que tienen que tener mucho en cuenta es que el arma necesita que algún compañero te provea un escudo dicho de otra manera es necesario que el arma o el personaje que tenga el arma tenga un escudo no no es necesario que lo tenga pero si es necesario que llevas a un compañero como jong lee que tenga un escudo para que cuando el escudo se pase a tu compañero o lo tenga otro compañero del equipo donde tenga esta arma pues obviamente mientras esté ese escudo o en uso este o el personaje que tiene esta arma que tenga puesto el escudo obviamente su escudo va a aumentar puesto que en ese momento es de él el escudo aunque él no lo haya invocado con lo cual pues vea no viene también para aumentar en ese sentido el daño del personaje bien de ahí tenemos el cazador de calle con que es un arco que está bastante bien da bastan 27 ataques otro arco un poquito pocho pues probablemente no les gusta muchísimo 565 ataques se me olvidó decir cuánto tenía ataques ropa en montaña el ropa en montaña tiene 608 bien volviendo otra vez con el arco este arco básicamente con el personaje lleva esta arma y no está en el equipo va a incrementar un 2% su ataque cada segundo hasta un máximo de un 20% vale el problema está con este arco que cuando tú saques al compañero al campo pues bueno cuatro segundos después se va a empezar a bajar 4% pero cada segundo se va a perder 4% de su ataque o al final si bien puedes alcanzar 20% sin necesidad de tener al compañero en el campo pues pues con esto es más fácil porque es un arma de cuatro estrellas puede llegar a tener un 40% de daño y perder pues básicamente un 8 cada un segundo con lo cual pues no hay un bono como tal e incrementa el tiempo en el cual vas a bajar ese daño y también por incremento o sea que básicamente no hay un beneficio por refinamiento porque al final de cuentas 48 pues básicamente lo mismo en la mitad de 22 o sea prácticamente no hay un incremento muy bueno por lo cual no considero que sea un arma tan buena en ese sentido pero pues si logra sacarla y no tiene otro para quien ponérselo los mejores corresponsales para este arma serían la señorita fisher precisamente porque ataca mucho con voz y muy rápido y 20 pues aunque si bien no lo llamamos de ps pues bueno puede sacarle algún provecho por las varias veces que pega con el ultimate del de tornado giratorio y posterior eso tenemos la flauta que también es un arma que se ha nombrado bastante es un arma que tiene 41.3 por ciento de ataque porcentual tiene 510 de ataque está más o menos bien es un arma que al golpear a enemigos con ataques normales o cargados obtendremos un armónico y al obtener 5 vamos a infligir un 100% del daño de ataque a los oponentes de alrededor y esto y cada armónico dura 30 segundos y se puede obtener uno cada cinco segundos por lo cual es un arma que viene bastante bien es un arma que se recomienda sobre todo en el personaje jean para sacarle bastante provecho por su alto si no tenemos otra arma más alta ataque pues bueno podríamos usar esta arma tenemos aquí que es un personaje que le puede sacar bastante potencial porque pega mucho ataque básico jin que también es un personaje que se ve beneficiado por el ataque máximo del arma algo similar a lo de bnf y que king perdón kiki pues básicamente también lo mismo se beneficia para curar más que a ella si bien es un dps se beneficia de su daño y también pues no tiene otra fuente de pegar más que obviamente su habilidad y su ultimate que obviamente hacen congelado y al hacer reacción con electro pues bueno bajan resistencia elemental lo mismo que con los otros casos de que kim y el de kiki y obviamente va a potenciar más su daño básico con lo cual en ese sentido sirve bastante el arma lo mismo con ayaka pero recordemos que hay mejores armas que se les puede poner inclusive como pase de batalla y otras para estos personajes pero si no tienes pase de batalla no tiene otras cosas que otras armas buenas que le puedan servir pues bueno puedes disfrutar de estar más si te sale pues en algún momento del baño tenemos el libro de vino y poesía vale que éste básicamente también bueno en este caso va a dar recarga energía lo cual viene bastante bien para un soporte 565 de daño de ataque básico lo cual está bastante bien para un soporte que pudiera pegar a usar abuso de ese ataque este al atacar a un enemigo con un ataque normal lo cual no es común en un en un como se llama en un personaje mago si bien está el caso de clic está el caso de yanfei está perdón caso de yanfei entre otros pues la recarga energía por ejemplo en esos de peces no es tan común vale salvo en algunos magos que cambian muy constantemente pero es muy raro en un mago que usen el ataque normal vale de manera común no porque no puedan usarlo porque por ejemplo está el caso de ninguan pero no es tan común porque usualmente los pagos son muy explosivos es decir entran al campo de sanabilidad del ultimate y se va vale salvo en casos muy específicos obviamente al atacar va a aumentar el ataque normal y él va a reducir el consumo de aguante con lo cual viene por ejemplo en caso de clic que usa mucho ataque cargado le viene bastante bien el libro le puede funcionar y además pues obviamente nos va a aumentar el ataque durante 20 segundos pero nos va a aumentar el ataque 20 por ciento durante cinco segundos con lo cual pues viene bastante bien si queremos un personaje que haga mucho daño a través del ataque recordando que vamos a perder probabilidad o daño crítico en alguno de los casos personajes que le pueden sacar bastante el provecho a esto mona si es que la vamos a llevar un poquito de ps su cross no es común están está mejor el libro de sacrificio u otro que le dé maestría o inclusive algún otro libro que le dé probabilidad etcétera sería mucho mejor para ella el caso de clic en lo que acabo de comentar precisamente por sus cargados como y pues también hace algunos que otros cargados mora también hace unos que otros cargados sin caro y que precisamente hace su ataque cargado le puede sacar bastante provecho a este a este catalizador con lo cual viene bastante bien no lo he probado pero supongo que por lo que estoy leyendo le debe ir bastante bien a sin cano y de ahí tenemos chicos la perdición del dragón que está ya hablado muchísimo de ella pero bueno aquí está el arma tenemos que dar maestría no es muy común pero bueno ahora con los nuevos personajes de dentro puede llegar a ser una mejor arma de lo que se quería anteriormente si bien anteriormente se usaba mucho con shangling al menos yo no la recomiendo pero bueno ahora que va a venir mucho las reacciones elementales como pudieran ser dentro con electro dentro con agua etcétera probablemente se va a venir usando un poquito un meta nuevo con maestría elemental máximo con electro y probablemente ya sabemos que nos han presentado así no que si no va a ser un personaje electro de cinco estrellas probablemente termine usando esta arma free to play o alguna otra próxima que salga inclusive dentro de las armas de que se han filtrado por así decirlo armas de sumeru ya la mayoría de vienen con bastante maestría con lo cual pues bueno vamos a ver cuál es mejor de las dos además esta arma va a aumentar el daño contra los enemigos afectados con hidro y piro o sea si hacemos electro pero si hacemos electro hidro pues también se va a ver afectado en este sentido y el aumento de daño es más muy fácil conseguir la 36 por ciento de daño por lo cual pues bueno si quizás le esta arma muchas veces pues puedes refinarla y sacarle provecho personajes que le sacan provecho a esta arma al día de hoy puede estar juntado toma y xianglin que ya las había mencionado anteriormente el problema con esto es que tienen que meterle bastante maestría y obviamente hacer un equipo que tenga bastantes reacciones elementales para sacarle el provecho al máximo y es un poquito complicado porque la gente no está acostumbrada a usar mucho la maestría salvo en los personajes anemos y un poquito no complicado balancearlo pero no es común verlo vale prefieren usualmente armar a los personajes con daño crítico y probabilidad con lo cual pues bueno se pierde un poquito este estilo y por último tenemos chicos la gran espada de sacrificio que este es básicamente como el arco de sacrificio como la lanza de la lanza de sacrificio que estoy inventando como la espada de sacrificio como el libro de sacrificio vale con lo cual pues bueno básicamente esta va a dar recarga de energía una recarga bastante bajita diría yo un ataque de 565 es bastante altito y pues bueno nos va a dar el efecto que obviamente cuando peguemos con una habilidad tiene un porcentaje de probabilidad de reiniciarse esa vida personajes como por ejemplo en el caso de de chon yun que es un personaje que estoy usando le sirve bastante bien por si queremos mantener mucho tiempo la habilidad de chon yun para cambiar el elemento del personaje dps para que obviamente pueda estar congelando si es un personaje de agua que pega mucho ataque de agua como puede hacer como puede hacer algún personaje cualquiera como cae ya por ejemplo podemos poner que a ella y se convierte en un personaje de tipo crío o haciendo como con él pues bueno bastante bastante daño en ese sentido de convertir elementos ponemos a chon yun a xing yu y acá por ejemplo podemos hacer daño descongelado tenemos así que también si queremos tener mantener mucho tiempo su escudo si se nos acaba también es bastante bueno pedido también le funciona bastante bien si lo vamos a usar como soporte máximo que ahora ya están de moda usar el set de emblema le puede venir bien a sayu sayu si no recomiendo tanto ponérsela porque al final de cuentas su habilidad es que esté rotando mucho tiempo con lo cual no necesariamente te tienes que reiniciar la menos que quieras hacer nada más la patada el ultimate y sacar a sayu del campo y no está haciendo nada más que su habilidad final esté afectando lo que él el campo donde estás parado pero fuera de eso sayu no no es el mejor ejemplo para estar así que chicos bueno este mi opinión vale la pena tirarle el banner como pueden ver hay muchas armas de ataque realmente el agitador de relámpago es el mejor sitio de aquí la espada del sacrificio y probablemente creo que nada más son las que más valen la pena la lanza del dragón probablemente pero no la recomiendo de ahí en fuera chicos si quieres alguna otra arma no recomiendo que tienes este banner es mi opinión recuerden que esta opinión es sólo mía no necesariamente tiene que ser de ustedes si les gustó quieren discutir conmigo ya saben que como siempre ya está bajo la liga para ir a mi streaming estoy en las noches de 10 a 2 de la mañana oa veces en el mediodía en algunos días y pues bueno espero que les haya servido y les guíe si realmente tenían idea de tirar el banner pero yo no recomiendo tirarle a menos que realmente quieras tener el arma por solamente coleccionismo y de ahí en fuera no vale la pena ninguna de ellas salvo la espada de sacrificio y el agitador de relámpago salvo que tú quieras hacer alguna combinación muy rara como por ejemplo romero romper montaña que quieras ponérselo a un escudero a un personaje que haga daño con espada y quieras protegerlo porque recibe mucho daño pues bueno sería una opción pero hasta el día de hoy no hay necesario de no hay tanta necesidad de usar escudo salvo en el caso de jongli pero pues se usa lanza por lo cual no le sirve romper montaña y es un poquito de desperdicio pero fuera de esos chicos muchísimas gracias por haber visto el vídeo yo soy bien me despido y nos vemos hasta la próxima bye y